Gracias por el premio. Gracias por el premio. Gracias por el premio. Estaba un partido medianamente controlado. En el descanso conseguimos corregir esos factores que estaban penalizándonos o que nos estaban transitando de una forma que no queríamos y que nos estaban llegando con facilidad los últimos 10-15 minutos de la primera parte. Creo que lo corregimos y en la segunda parte se vio una cultura bastante más metida en el encuentro con muchas llegadas al área de ellos y donde estuvimos cerca de llevarnos los tres puntos. Tenemos que acercarnos más a esa imagen de la segunda parte, pero bueno, lo que te he dicho al principio, al final el fútbol son 11 contra 11 y lo que hace el rival también cuenta. Y en ese caso ellos estuvieron mejor que nosotros en esa primera parte y se demostró en el campo. Hola, ¿qué tal Alberto? Buenas tardes. Hola. Hablando de futbolistas en rancha, por eso has conseguido este premio. Hay muchos futbolistas en rancha en el Racing de Cerrado que visita el Reino el sábado. ¿Cómo se para un equipo así? ¿Con esa dinámica tan positiva? Quizás el Racing actualmente es el equipo más en forma de la categoría, si no es el que más está en el top 3, para mí es el que más, porque juega muy bueno al fútbol, tiene grandísimos jugadores y sabemos que viene aquí un equipazo que está arriba por algo. Han hecho las cosas bastante bien hasta ahora y no lo van a poner difícil, pero nosotros a ellos también. Creo que la cultural también está en una línea ascendente, que estamos haciendo buenos partidos, que no se está reflejando tanto en los puntos, que es lo que nos está matando, lastrando, que por eso tenemos 40 puntos en lugar de 50, que son los que el equipo debería tener a estas alturas, pero sí tenemos 40 porque son los que nos merecemos. Y al Racing de Ferroble le haremos frente, llevamos toda la semana trabajando, sabemos sus puntos fuertes, sus puntos débiles e intentaremos hacer el mejor partido posible para que los tres puntos se queden aquí, que falta nos hacen. Sí, es cierto que ahora mismo la situación del equipo es un poco en tierra de nadie, que no vamos a llegar arriba o eso parece, pero la realidad es que no pensamos más allá que el partido de este sábado. En el fútbol, una de las máximas más claras que hay, que lo más importante es el siguiente partido y nadie de nosotros, ni cuerpo técnico, ni jugadores, ni gente de alrededor nuestra, piensa más allá de Racing de Ferroble porque creo que sería un error. Nunca puedes pensar en un partido que te viene dentro de tres semanas sin hacer las cosas bien en este fin de semana. Entonces, es verdad que estamos en una situación de eso, de no luchar parece por nada, pero es a priori, nunca se sabe. El fútbol, lo he dicho antes, es impredecible y ahora mismo los tenemos que centrar en hacer las cosas de la mejor forma posible para ganarle a Racing de Ferrol y no hay otra. No sé si después del partido de ayer entre el Talavera y el Promesas, al ganar el Valladolid, la cultural puede respirar un poco más al estar ahora mismo a ocho puntos en vez de a cinco del descenso. Sí, es cierto que si llega a ganar el Talavera, pues igual nos preocuparíamos un poquito más porque la distancia se ha cortado, pero no fue así, ese resultado no favoreció. Igual que en otra jornada había otros que no han penalizado o no nos han venido de la mejor forma posible, pero es que este fútbol es una liga de 20 equipos y siempre hay enfrentamientos directos en los que uno suma, otro pierde, otro consigue empatar, así que en la liga que hay el formato de fútbol en España y en este caso ayer salimos beneficiados por no tener que mirar hacia abajo y tener solo la mente focalizada en el partido del sábado. ¿Cómo estás tu nivel personal, Alberto? ¿Cómo es el balón futbolista alcanzar ese nivel óptimo después de muchos meses de trabajo y de esfuerzo? Lo has dicho bien, al final es mucho trabajo y esfuerzo que cuando no salen las cosas o cuando hay un poco de irregularidad que sale un partido bueno, otro que no sale bien, otro en el que me voy muy enfadado a casa, otro en el que creo que he hecho las cosas bien pero no se ha visto reflejado, pues cuando alcanzas ese pico de forma y se ve con un buen juego y además con números que en este deporte las estadísticas son fundamentales, pues yo me encuentro muy contento conmigo mismo y con saber que estoy haciendo las cosas bien y solo pienso en mantener este nivel, incluso dar un poquito más si se puede porque a mí lo que me hace feliz es irme cada día después del entrenamiento y cada día después de los partidos contento y orgulloso de lo que he aportado al equipo y de lo que se me ha visto en el campo. Al final los jugadores estamos expuestos día a día a tener que demostrar cosas y si consigo demostrarlas y que salgan bien, pues obviamente es signo de alegría y felicidad propia porque es para lo que vivimos y es de lo que se trata en nuestra profesión. Allí en Ferrol fue un 1-1, no sé qué cosas se pueden rescatar de ese partido y otras que Curro haya incidido en mejorar de cara al partido del próximo sábado. Sí, yo soy una persona que cuando juega un partido pues lo tiene muy en cuenta, en este caso aquí en este año en la Cultura he podido participar en prácticamente todos los partidos, entonces me acuerdo perfectamente de cómo se desarrolló ese partido allí en Amalata fueron un poco sensaciones extrañas porque la primera parte pasó un poco como el otro día en Irún el Ferrol es superior a nosotros, sin embargo la segunda parte salimos muy bien el marcador creo que era de 1-0 para ello y con un penalti expulsión conseguimos empatar que fue minuto 60 y largo, 70, que ahí el equipo estaba muy bien plantado y sin embargo cuando nos quedamos con uno más pues no hicimos el partido que había que hacer a partir de ese minuto es verdad que el Ferrol con uno menos nos jugó muy bien y nosotros con uno más no supimos aprovechar esa ventaja entonces como te he dicho antes, estamos analizando al rival, sabemos que son fuertes pero también hemos jugado allí y hubo tramos del partido en el que nosotros dominamos al Racing en el que conseguimos empatar un resultado adverso sabemos lo que nos viene y sabemos lo que tenemos Curro lo está trabajando, nos lo está transmitiendo a nosotros para que el equipo ofrezca su mejor versión el sábado Yo aquí en León estoy muy a gusto, gracias a Dios estoy gozando de una temporada plena creo que he estado disponible en todos los partidos hasta ahora he jugado todos menos dos creo y de titular la mayoría de ellos los números son buenos, entonces lo único que me faltaría es que el equipo estuviera arriba que estuviéramos entre los cinco primeros y es lo que nos está faltando pero bueno, en la vida hay veces que no se puede tener todo y en cuanto a lo que pregunta la renovación, pues sí que ha habido conversaciones y demás pero yo he transmitido que estoy abierto a todo, que voy a escuchar propuestas pero que me quiero centrar en el juego y en mantener el nivel que estoy dando hasta ahora entrenar cada día como si fuera el último, jugar los partidos con alegría, felicidad que es lo que se transmite en el campo y por eso salen bien las cosas y el tema de la renovación se le ha trasladado un poco a mi agente y por parte del club lo están hablando con ellos y ya se verá más adelante ya te digo que a día de hoy no voy a afirmar nada porque no lo veo necesario porque estamos todavía en abril y la temporada aún queda un partido y se irá viendo todo Y dándole un poco con lo que ha preguntado Rubén, justamente pues llegando la semana pasada la renovación Dobolsky, que tanto tú como otros compañeros estuvisteis aquí algo pues que no suele ser habitual en una renovación ¿Qué significa para Nico en el vestuario? Bueno, a ver, fue un poco más detalle de coña que otra cosa salíamos por aquí, sabíamos que estaba Nico y él es un chaval súper humilde muy buena persona, entonces cae en el vestuario como todos los integrantes que ya te digo yo que si llega a haber otra renovación también hubiéramos aparecido por aquí porque coincidió que entrenamos aquí en el reino y sabíamos que Nico renovábamos y queríamos, aparte de darles apoyo porque es sincero y así lo sentíamos creo que la mayoría de los compañeros y en este caso pues los que nos quedamos aquí nos apetecía también era un poco por hacerle la risa y que se lo tomara con humor porque Nico es una persona que es entrañable, es mi compañero de habitación comparto muchos momentos con él y muchas charlas en las que tocamos muchos temas y fue una forma de mostrarle nuestro cariño y felicitación por la renovación nada más que eso Yo por mi parte la última, también quería incidir en una persona como es la de Aaron Piñán pues que claramente ahora mismo está pasando una mala racha no sé cómo le ves en el día a día en los entrenamientos Bien, bien, tampoco creo que esté pasando una mala racha al final va en relación a lo que te he dicho antes los futbolistas estamos expuestos a que se nos valora día a día entonces cuando un jugador tiene pico de forma en la que está muy bien, está muy mal cuando está muy bien toda la cosa parece que va rodada cuando está mal también se buscan más problemas donde no los hay es verdad que a lo mejor Aaron ahora no está en su pico de rendimiento máximo pero lo recuperará seguro y él está sin problemas es que no hay nada más allá de eso nosotros los jugadores llevamos ya bastantes años en esta profesión en este deporte y sabemos que hay momentos y momentos hay miles de aspectos que influyen como anímico, social, el familiar si pasa algo positivo o negativo en casa si en el campo tienes ese nivel de confianza que te hace intentar las cosas que te salgan si los resultados están acompañando, si están metiendo goles y toda esa vorágine de factores pues a lo mejor ahora Aaron no está en su prime que se dice ahora en la actualidad mucho pero vamos que no hay problema y Aaron yo lo veo como uno más trabajando como siempre y sin problema bueno y ya Gracias por ver el video.